Muy buenas chavales, de Canamelo y estamos en The Last of Us Y estamos en el capítulo número 6 Hemos estado crafteando un par de cositicas, ¿vale? Hemos hecho botiquines, hemos hecho dagas Que nunca hemos tenido, mejor dicho, fabricado una Pero bueno, ahora sí que sí Bill, vámonos amigo, vámonos ¿Tienes lo que necesitas? ¿Listos? Sí Ellie, la Ellie está todo el rato en plan Intentando silbar, pero la pobre no le salía La le enseñaré Bien Ellie, vamos No dejes la puerta abierta He entendido Debemos cruzar a ese otro edificio Subiendo las escaleras, vamos Tú quédate conmigo Eso de simplemente cerrar así No sé No bromeabas sobre él ¿Y en qué lío te has metido? Es que es único ¿Dónde coño está Tess? ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den Anda Es que Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo ¿A dónde vamos, Bill? No sé Mi otro refugio Es más bien No, me he caído el que tengo Es que el que tengo es muy bueno ¿Y vamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor Vale, se escucha mucho, papis Lo que necesito está al otro lado de la ciudad Bueno, yo nunca voy por allí Porque está plagado de infectados Vamos a necesitar más armas Shh Hay uno dentro Dios Quería haberme encargado de eso Tranquilidad No es nada Bueno Hostia, de la trampa Sobre lo de Tess En fin Vosotros dos erais inseparables ¿En serio lo para así? Sí, claro Ocupada A mí Me da Que hay problemas en el paraíso Sí Algo así Está curiosa la cosa, sí No me engañas, no Pero no tiene sus problemas Y sus cosas que hacer Vale Allá vamos De casa al lado El sheriff No tenéis grita Espero que esto no se mueva Esto tampoco Gracias Eso te va a decir, la verdad Hola Perfecto Muerte Toma Tendría que cerrar mi palo De las hostias No, ese no No No, estoy muerto Porque me viene aquí El coca Mierda Del Chas Patochas Por no decir una palota Que sí Las flechas son muy efectivas Pero patitos Amigos Perfecto Recargamos Ah, pues no recargo Mi pistola Gracias Cuerpo a cuerpo Contra estos Tres pisanolis Ya Gracias Compañero Gracias Pero no tienes a uno Más delante Tú ya Que es que vas Ah, que es un enemigo Pensaba que era él Y tú Vamos a que nos parió Me quedo aquí Perfecto Esquivado Toma Esquiva esa Toma Venga Para que vuelva Me cago en tus tirpes Tú te crees Yo pensaba que era él Vale Lo que tengo que hacer Para no decir palabrotas Me estoy reformando No palabrotas Así que ahora pagas por ello Ya sabes lo que eso significa Coger todos los suministros del almacén E ir a la valla Que se pone a hablar Entonces te llevaré Cállate ¿Y a él? ¿Por aquí? Y subimos Ah, pues o sea Subimos eso de que sube tú primero ¿No? Según he visto Para ver si hay algo para aquí interesante Donde la Pues sí El abono Donde está toda caca Vaya Por aquí supongo ¿Verdad? Sí Ah, ¿Puedo abrirlo yo? ¿O tengo que estar esperando A que aquí Billy el pillo Venga A guiarnos Cinemática Qué pesadilla No cerras puertas Es obvio Es obvio que hay que cerrar puertas Obviamente A surtirnos Ah ¿Qué? Quiero un arma Despacito Tú no llevas Joel Sé apañármelas No Anda Quédate Aquí Que yo te vea Ponte una linterna en la cabeza Vale Os esperaré aquí Mientras me matan Así me gusta Doy fe de que es el trabajo más jodido Que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que te has estado de acuerdo Con esta misión suicida? Porque está un poco Fue idea suya Cadáver ¿Eh? Vaya La tenía por una tía más lista Mira Que le den Yo que tú devolvía a la cría Al lugar del que salió Bill No puedo hacer eso Mándala a frair espárragos Que se busque la vida Te contaré algo Érase una vez Una Persona Por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo Esas mierdas solo valen para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes Bill No es tan fácil Es Una mierda Tanta que no ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda No toques Joder ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierda Hasta las tejas Ya he perdido Podemos tener la fiesta en paz Eso Tengamos la fiesta en paz Cógela Oh mamá Que siga la fiesta Oh yeah Venga Bill Por fin dices algo que me guste Porque va a la tela Tengo ahí unas flechitas Que ya las utilizaré Cuando me acuerde Seguramente nunca Vale Antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? No No enseñéis nada Un nuevo juguetito A ver Ah Una bomba de clavos Esto Es una bomba de clavos Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Nice Pues para mí Eso sí ¿A dónde la guardas? Estas potentes bombas Explotan a acercarse Un enemigo Tanto en ataque Como en defensa Si pueden lanzar Con L2 O colocar con R2 En una opción Más estratégica Vale Las bombas que no han fallado Siempre pueden recuperarse Perfecto Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno Cada pocas semanas Una caravana militar Atraviesa la ciudad Supongo que salen En busca de suministros En fin Que alucinaríais Con las cosas Que pasan por alto En fin Hace unos meses Pasaban por aquí Cuando nos asaltó Una horda de infectados La camioneta estaba plagada Chocó contra el lateral Del instituto Todavía sigue ahí Con la batería puesta Ah, una mesa de trabajo Pocamos esa batería Y la ponemos en otro coche ¿Predio? Quería cogerla Pero me pareció peligroso Con tantos infectados En esa zona ¿Pero qué coge? Yo él quiere un coche ¿Y si está dañada? Nah Esos camiones son como tanques Sigue ahí Uh, cuántas cositas Es que puede funcionar Pa' mí, pa' mí Me lo llevo Me lo llevo Para mí Qué rico, papu Pues nada, Billy Espero que no te importe Que te esté robando Todo lo que tengas, ¿vale? Sin problema, bro Venga, ya podemos Hacer caso, niña ¡Vamos, Ellie! No, Ellie sigue ahí Lo suyo, perfecto Niña, te juro por Dios Que como hayas cogido algo Qué piso Lo que no entiendo Es por qué tiene tanta Bueno, tan poca seguridad Todo esto, ¿no? Ah, bueno Se supone que solo hay Tres bandos, ¿vale? Militares Eh, luciérnagas Vaya Y Lo demás Vale Si tenéis algo que confesar Este es el mejor lugar A ver que si es un poco Cristiano En fin Qué bonito Si no estuviera todo hecho una mierda La verdad Lo he hecho con respecto A los tres bandos que hay Está todo demasiado poco Asegurado, ¿no? Me habréis visto un pequeño cortecito O eso espero, la verdad Ay, qué rico Por supuesto La puerta abierta Eso me refería El tema de seguridad Menos tres Vamos, no espero que haya zombies aquí cerca Si no se hubieran entrado ahí O sea, no Silencio ¿Ves? Hay cosas que no Todo está abierto Y no hay ningún zombie Venga ya, hombre Pero, pero vamos a ver Vamos No, a mí no me No me No me tocan los parenteres La verdad O sea, todo está abierto Y casualmente hay un zombie Bueno, dos zombies aquí No, no me tocan los parenteres ¿No lo he cogido? A ver, ahora O sea, estáis esperando a que yo haga algo ¿No? Por lo que veo Y viene a por mí por toda la cara Vale, perfecto Perfecto Ahí está Tú cuerpo a cuerpo Yo, sin embargo, soy un full inútil Y no puedo hacer nada Ahí está Tranquilo Tranquilo, Bill Ya me mata a mí Oh, Dios mío Dios mío O sea, aquí tranquilamente Bill Dándose la vuelta Tomándose un bocadillito de choricito Nada, que me pega aquí un guantazo Ahora, en serio No tiene ninguna lógica Que los sacreadores sean súper Y potentes Cuerba a cuerpo O sea, no a nivel de No le veo la lógica No me he engañado No me he engañado No me he engañado, la verdad Muy despacito Total, me la Se la pela un poquito Eso Aquí la compañera Va haciendo tontería Y no le pasa nada Vale, tenemos que ir todo en sigilo Entonces Hay cosas que me parecen muy lógicas Pero bueno Vale, es por ahí Perfecto Por aquí no es Venga, tú pa'lante Ahí Seguís vuestra Vuestro caminito Vale, perfecto Vale, perfecto Se supone que es por allí Sí Mira, esta Corri Está haciendo lo que dé la gana Este más de lo mismo El único tonto Si yo Siempre me mata No sé para qué es Si luego va haciendo ruido Con otra puerta Calma, calma Hola Podría cerrar la puerta ¿Sabes? Más que nada Para que no se vengan Todos esos putos monstruos Para acá ¿Sabes? Bueno, está un poquito Enfadado, ¿eh? ¿Qué tengo por aquí? Vamos a ir por aquí A ver Hay más ¿Han cerrado la puerta? No ¿Por qué van a cerrarla? Si pudiendo matar Solamente a tres No sé ¿Para qué es, eh? No bromeabas Acerca de este lugar ¿Verdad? La escopeta Un choqueador Más por allí arriba Aquí más gente Vale, no me sigue de momento Oh, mamá Venga, llame ¡A pedras con ellos! ¡Tú también! ¡Qué asqueroso! Ahí está Un tirito ahí A la masa ¡Guau! Está perfecta la escopeta Me encanta Parece una arma Que está diseñada para mí ¡Hostia! ¿Ves? No Los chasqueadores No se pueden matar Cuerpo a cuerpo Son súper buenos Pero ahora viene El moñas Y se lo carga Con un cuchillazo En el pecho Y la... No sé, no entiendo En fin Pero bueno Por fin tengo una escopeta En plan guapa guapa Una más buena Me gusta La verdad Me gusta Por fin Va a ser mi nueva La más preferida Un par de escopetazos Al carrer, bro Vale Un ladrillo Perfecto Mi arma Secundaria Para favorita O por lo menos La más utilizada Según veo Eso está cerrado Una botella Prefiero botella Hay algo por aquí Esto de los lucienagas Lucienaga ha muerto Perfecto Venga Billy o Ellie Como te llame Vale, gracias Okiroki Vale, pues Pensaba que esos Krispies Esos chocos Krispies Se pueden coger ¿Lo ha cogido? Sí Un poco bailando Pero vale Hostia Siempre hay miedo En el medio Nada lleno Pues salimos Ah, que por aquí Ya hemos entrado Si vemos la salida Vale, por aquí no es La ventana está A ver Eso Vale, se escuchan Más chasqueadores Ah Corre pa' cuerpo Que las balas Necesitan Está muerto, ¿verdad? Sí Ah Joder Billy Ya ves ¿Ha muerto? Sí Ahí a pedras con ello Ah ¿Sabes que es vivo? Toma Toma Y toma Asqueroso Uy, balas de escopeta Me da este Vale, tela Pues entonces yo Hiperworthy Gigaworthy O sea, ha sido muy Muy rentable Vaya Vale, por total Teniendo al Billy Vale, que ellos no nos pueden matar De un toque Porque son los putos amos Yo soy un imbécil Y un útil Por lo que se ve Vamos a dejar que vayan ellos Primero siempre Vamos a ir a tope Y si He visto algo por aquí Vale, flash Las flechas del arco Lo trataré en cualquier momento Que me acuerde Seguramente nunca Ahí está Roba, roba Perfecto Ah, otro arco No sé para qué quiere tanto La verdad Eh, puede ser por aquí O por aquí Se me ha hecho ver algo Por este Sí, por aquí vale Por aquí Está atada por el otro lado Coño, pues No me parece romper la cuerda Ah, por aquí hermano Tampoco pasaba Si rompemos esa La cuadrita Pero Bienvenidos al mundo del ojo Vale No pasa nada Aún no nos han visto Permaneced agachados Cuidado Sí, según contaron Estar agachado de pie Daba igual A la hora de ser escuchado ¿No? Vale Nuestros escalones Me dan un poquito igual Si se están así ¿Vale? Ahora Si se molestan Por un ruido ilógico Que hace alguien Y tal Y luego van a poner Pues eso ya me mejoró Un poquito Hasta luego, amiga Hostias Madre mía What the fuck Vale Vamos a subir A la caravana Y pasar Eso pega a vos L3 Vale Vamos, hermano Que guay la piscina ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No Aunque me hago una idea De quién podría entrar por aquí La escuela está al otro lado De esta casa Entremos Vale Vamos a lutar un poquito Perfecto Balitas En verdad tengo bastante munición Eso creo, ¿eh? De cositas y tal No me creo que todo esto Esté sin lutear Después de tantísimo tiempo Todo el mundo viviendo Pero bueno Ok Eh, tranquilo, ¿eh? ¿Vale? Este me relaja Vale, ahí sí que hay Mifentes Hay muchos zombies Y... Vale Eh, hola ¿Te imaginas? ¿Dónde estaba? Aquí, vale Vale, se va a tirar Para acá, ¿no? Perfecto Pues nada Yo no sé para qué le clavó la naga Si está bien trabajado por mí Aquí, hermano Ahí está Yo le pego a este Tú pégala a esa Dale, toma Ahí está Combo A tope Ahí está Ahí está Nos dejamos a uno Ahí está Vamos de momento, compañera Amigo, te salvo Te salvo Pero necesitaría alguna Que te ayude Uy, Eli La Eli se pasa delante de ellos Como si fuera un zombie La verdad Bueno, yo no sé para qué Voy en silencio Si todo Un par de puñetazos Para aquí Otro tanto para allá ¿Ves? En un momentillo así De sustillo Eli, corre ¡Corre! Uy, iba a pegarle un tiro No Madre mía Como reparto Como reparto yo de azul Sí, me está poniendo la espalda fina No, no Para uno que hay No voy a pegar Espérate que a uno que hay Mira Eli Tu, a Eli Para uno que hay Tú Me ayuda, cabrón Vale, me quedo A tope Hijo de puta Vale Sí, la verdad es que sí Claro, como todas las últimas Las he llevado yo Ah, no, no, no Perdón, que me he confundido todo Ha sido más fácil de lo que parecía Vamos Eli, sube Vaya hostias me han pegado Pero mira, estaba pegando uno de frente Y me están pegando por la espalda ¿Sabes? Potencia ¡Qué máquina! Venga Eli Que tú puedes Cuidado ahí arriba Gracias, Bill ¿Me coges tú? Perfecto Ah, no Ah, bueno, sí O sea que tenemos que cogerla Venga, vámonos No, antes también te digo Una cosa, ¿vale? A nivel de cosas lógicas y tal Pero la historia está guay Está chula Aún hay mucho que descubrir Mucho por descubrir, mejor dicho Venga, venga Todo rápido, todo rápido Joder, están cerradas Tenemos que entrar Para conseguir la batería Vamos, Bill Ya está La ventana abierta, rápido Súbete Hola No, sí, gracias Entrando, ahora voy Ah, gracias Cómo no Gapache Esto no aguantará Bill, date prisa Estos tipos son cristales normales Ayúdame Dime que has terminado Se me acaba de empezar, ¿sabes? ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr, vamos Nos colaremos por atrás Vale Acabo de ver Nos ha quedado al fondo, ¿vale? Joder, mal Me encanta la escapeta Nació para mí Bill, te vas a cargar eso A tu ritmo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí La madre que me parió Por el pasillo Seguro que podemos atajar por esas aulas Por el pasillo Seguro que podemos atajar por aquí Supongo, ¿no? Por aquí Van un saqueador al fondo Bill, Bill, Bill Bill, dale tú, dale tú Nada, aquí Bill no quiere, vale Toma He explicado Uy, acabo de ver un bate de béisbol guapísimo Sí, dejen que me ataquen, tío Ah, menos más Ala, he explicado Vale, viene un montón de ellos más Mientras que no sean chascaadores Por mi perfecto Toma Toma Tío, que pasado, tío Toma Tío, que pasado, tú Toma Y toma Acaba con él Muy grosso Mira, mira el litro Qué sala Vamos a hacer una cosita Vamos a ponerlo al botiquín Vamos a ponerlo a tope Vamos Vamos, venga, la tercera Ahí está, la tercera va, mentira Ah, entonces es Ignacio, ¿no? Lo que veo Vamos a ir a tope Oh, Ignacio la pide Qué cojones Qué cojones es eso ¿Qué dices? Qué mierda Me cago en tu raza Ostias, qué dices Me da como se suben las gradas Por aquí A ver No, por aquí no puedo, ¿no? No, por aquí no puedo Ostias, mira, la vida que me quita Toda mierda esa Ostias, se me ha picado, ¿no? Vale, vale Tengo que darle a la casa La que me he curado Si me ha quitado toda la vida ya Vale, él también se hace daño Pero creo Tengo que hacerle La pequeña bolsita si cae Ahí, ahí Ahí está, Eli Dale, dale Cago con el cara, mierda Ah, se la tiene encima Qué fuerte No lo sé Pero ha sido guapo, la verdad Ah, sí Qué fuerte Eh, sí, gracias Venga Arriba Vamos, Eli Muy bien, vamos Venga Me voy a dejar aquí, ¿no? Porque veo Qué mierda Sí, vale De que balas, tío Me parece increíble Como me hacen aquí Trabando en día, tú Sí, sí, tranquilo Estoy aquí yo solo Así dura, ¿no? Ahora sí Hola Vale, lo tienes Vamos, sube Dios O sea, mira que les daba tiempo a subirme Pues nada Les gusta hacerme sufrir lo que veo Vale, luego podría cambiar de escopeta O sea, de pistola, perdón Tengo una pistolilla por ahí más Zula, pirula ¡Por aquí! ¡Vale! Somos un blanco fácil aquí Corre, corre Ah, pero obviamente Voy a tener que estar en el último Corre, corre Sube, sube Tranquilito, Joel Como si no me hubiera pasado nada Ah, ahí estamos Ah, está, perfecto Trato en la casa, ¿ya? Nos hemos librado, ¿eh? Una puerta aquí está Vale, eh Veré ¿Qué hay por aquí? Ok, ok Bill No he sido el único que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más Díle a tres que el trabajo No me estás a hacerse en esto ¡No tiene nada que ver! Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Es el único idiota que se pondría una camisa así A Guayana Tiene morriscos Aquí Y El pobre Supongo que no querría convertirse en mí Ya Sí Ya ves Se suicidó ¿Qué le ten? Hombre, no Mirad lo que tengo Aún le queda gasofa Hostia Capullo de mierda Bájate Un E2 O se iba a largar Baja O antes de morir Quiso arreglar el coche ¿Sabéis? No sé Por eso ha dicho capullo de mierda Porque ha pensado en Está seca Pero Los bornes están bien Traduce Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador Recarga la batería ¿Eso propones? Mira Querías un plan B Ahí lo tienes Suficiente ¿Qué piensas? Tú conduces Y te empujamos Eso Ok Son más de mis cosas Vale Entonces sí que se iba a largar El cabrón Espérate Espérate Vamos a hacer una cosita Mi gente Vamos a hacer una cosita ¿Ibas Ibas a robarme mis cosas Y largarte? ¿Es eso Frank? Tiene toda la pinta amigo Vamos a hacer una cosa Vamos a recargar Todo esto Vamos a ver Si hay algún que otro suministro Y parece ser que el amigo Era un poco churicillo La verdad Su socio se iba a largar Sin él Qué fuerte Te paré un grito Cabrón desarmado En cuanto vio Que no podía Bueno En cuanto vio Que lo mordieron Que no podía escaparse Ya que no tenía Yo qué sé Esa batería estaba un poco Floja Y no podía escaparse Pues Se suicidó Perfecto Hola Cuatro cositas Mira, mira A dos manos A dos manos Me lo llevo ¿Qué van aquí? Octubre de 2013 Uy Vale Por arriba nada, ¿verdad? No porque está todo tapeado Por aquí más de lo mismo Así que nada Mi gente Me ha quedado por aquí Este sexto capítulo Si mal no recuerdo Así que nada Lo he dicho Espero que os esté encantando Hay ciertas cosas Que me Las cosas ilógicas de los juegos Que me repercuten O me dañen a mí Me matan Pero bueno Lo habéis podido comprobar Pero bueno mi gente Lo he dicho Un placer Un me les agradece Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Un placer